Música Pero yo quiero hacer locuras contigo Que nos llamen locos a locos Que paren con accidentes Y terminemos frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos a locos Que paren con accidentes Y terminemos frente a frente Música Música Aquí despierta contigo Dice gozo al cielo Pa' que con la gente tranquila Es que yo no voy a olvidar amores Por otra opuesta Que no te cumplió Los dos somos fanáticos de los bebidos Nos emborrachamos frente a hermanos Te pusiste bien de verano Demasió lindo su nombre claro Te pusiste bien de verano Demasió lindo su nombre claro Yo quiero hacer locuras contigo Que nos llamen locos a locos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos a locos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Y terminemos frente a frente Y terminemos frente a frente Yo quiero hacer locuras contigo Que nos llamen locos a locos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Un día fue en el que solo fuimos dos No importaba nada, fue el buen amor Pero ya me dijeron que todo cambió Y no preguntes que la historia solo empezó a cambiar Ya no teníamos mucho de lo que hablar Pero no quería que fuese el final Y no me preguntes si yo basta creer Yo puedo sacar tu gran inmigración Y no me preguntes si yo basta creer Que podemos hacer si la puedo otra vez hoy Solo necesito estar un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Solo necesito estar un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Un día fue en el que solo fuimos dos No importaba nada, solo nuestro amor Pero ya me dijeron que todo cambió Y no preguntes que la historia solo empezó a cambiar Ya no teníamos mucho de lo que hablar Pero no quería que fuese el final Y no me preguntes si yo basta creer Que yo puedo sacar tu gran inmigración Y no me preguntes si yo basta creer Que yo basta creer Que yo basta creer Que yo no puedo otra vez hoy Solo necesito estar un rato más con vos Solo necesito estar un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Solo necesito estar un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro ¡Gracias! ¡Gracias!